La Procuraduría General de la República, PGR, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, AIC, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión, en el estado del Puebla, en contra Alejandro Rocha por la probable comisión del delito de tortura, en agravio de la periodista Lidia Cacho. La Procuraduría General de la República, informó que derivado de trabajos de gabinete y campo, el personal de la AIC localizó y posteriormente detuvo, en la ciudad del Puebla, a Alejandro en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos, además de que no existió afectación a terceros. Justicia CNDH llama a gobierno mexicano a proteger a periodistas es requerido por el juez de Curruel ahora detenido, era requerido por el juez segundo de distrito en el estado de Quintana Roo. Rocha Laureano, de 53 años de edad, y quien es elemento activo de la Fiscalía del Estado del Puebla, fue detenido en un domicilio ubicado en la avenida Puebla. Participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de la periodista, escritora y activista Lidia Cacho Ribeiro, en el año 2005. Sociedad PGR investiga el asesinato de dos periodistas de Quintana Roo Los demonios del Edén La comunicadora fue detenida en ese año por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Camille Nacif. Borges, conocido como, el rey de la mezclilla, a causa de la publicación del libro, Los demonios del Edén, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.